Los senadores siguen recibiendo dinero a discreción para otorgar ayudas sociales en sus provincias. Para esos fines, el Senado desembolsó casi 15 millones de pesos repartidos entre 29 legisladores por motivo del Día de las Madres. A excepción de Farid de Raful, Antonio Taveras y Eduardo Estrella, representantes del Distrito Nacional Santo Domingo y Santiago respectivamente, los restantes 29 senadores recibieron 500 mil pesos por concepto de Fondos Extraordinarios Provincias Madres. Un documento obtenido por este medio, que fue solicitado a inicios de junio y entregado recién a finales de agosto, certifica el desembolso de 14 millones 500 mil pesos y los depositó en las cuentas de banco de las oficinas senatoriales para agasajar a las madres. El dinero recibido por los 29 legisladores se usa a discreción. Cada uno de los senadores puede usarlo o no, como ellos dispongan. Uno de los senadores que más ruido hizo durante la celebración del Día de las Madres, el pasado mes de mayo, fue Héctor El Torito Acosta, representante de la provincia Monseñor Noel. Y es que a través de sus redes sociales, El Torito anunció una fiesta y rifa desde el mediodía del viernes 28 de mayo hasta las 3 de la tarde, con concierto en vivo y regalos en electrodomésticos a las madres de esa provincia. Es más, todo el acto de celebración fue televisado por el Canal Digital 15 y el programa de Extremo a Extremo. Al igual que El Torito, otros senadores también tuvieron iniciativas en sus provincias y algo similar hicieron los diputados. No obstante, en el caso de los legisladores de la Cámara Baja, estos recibieron bonos de 300 mil pesos para repartir en sus respectivas comunidades. Como ocurrió en la Cámara Alta, solo tres legisladores no recibieron la ayuda social porque presentaron carta de renuncia a cualquier compensación económica fuera de su salario. En este caso, fueron los diputados José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez de Alianza País y el del Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo, quienes al asumir como legisladores renunciaron a cualquiera de esas ayudas sociales. Tomando en consideración que hay 190 congresistas de este órgano, entonces la Cámara de Diputados entregó alrededor de 56 millones de pesos. Además de este dinero por el Día de las Madres, los senadores también recibieron un bono especial de 700 mil pesos durante el mes de diciembre en concepto de Navidad y el Día de Reyes. Este aporte adicional se otorgó también a 29 legisladores, por lo que el Senado desembolsó unos 20 millones 300 mil pesos. Más allá de que los senadores deben reportar las facturas sobre el uso del dinero de cada bono recibido, estos tienen libertad de decidir qué hacer con el mismo. Por tradición y de acuerdo a registros periodísticos, estos aportes tienden a ser usados por los legisladores para cenas, regalos y otras actividades propias de ambas fechas festivas entre los habitantes de sus respectivas provincias. Pero sumado a estos aportes, los senadores también recibieron su asignación mensual del Fondo de Asistencia Social Senatorial, conocido como Barrilito, en el mes de mayo. Este aporte, que se le brinda todos los meses a los senadores, también tiene la supuesta finalidad de ofrecer ayudas sociales a los habitantes de sus provincias. Por tomar un ejemplo del dinero manejado por un senador, el que menos aportes adicionales recibió es el representante de Independencia, Valentín Medrano. Si sumamos el barrilito otorgado durante un año, más los dos bonos por fechas festivas, Medrano manejó a discreción poco más de 8 millones 500 mil pesos. Y por si no fuera suficiente, todos los senadores recibieron una cantidad no especificada de tarjetas de bono navideño de montos entre mil pesos y mil 500 pesos de parte del Gabinete de Ayudas Sociales.